Hola, ¿cómo están? Hernán Acevedo por acá saludándoles y como pueden ver, no tengo máscara el día de hoy. Resulta que a partir de ayer ya todos los vuelos y en todos los aeropuertos de Estados Unidos para vuelos nacionales ya no he requerido utilizar la máscara. Entonces es una noticia que a muchas personas les puede alegrar, ya que por fin pues ya el mandato de la máscara fue removido. Entonces es algo que puede ser muy benéfico, va a traer muchos beneficios pues para todas las aerolíneas, muchos pasajeros no les gustaba este tema de la máscara, entonces ya está removido de este mandato. La noticia que tengo también es recordarles que todos los aviones tienen unos filtros que se llaman filtros EPA y que todos los filtros son los mismos que se utilizan en los hospitales más modernos y todos estos filtros recogen, filtran el 99.9 de todas las bacterias y componentes que pueden ser riesgosos, entonces unos filtros de alta eficiencia y recordar también que los aviones el aire constantemente se está recirculando y constantemente cada dos minutos el aire se está renovando gracias al sistema de aire acondicionado y que el aire siempre va circulando de la parte superior a la parte inferior en forma circular, lo que hace que el aire siempre se esté limpiando y renovando constantemente. Entonces esto también para que lo tengan presente ya que estos filtros EPA son bastante eficientes. Entonces bueno la noticia que les tengo para hoy, muchas personas les puede agradar, ya no más máscara requerido en los aeropuertos y dentro de los aviones solo para vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Imagino que ya esto lo van a ampliar muy pronto en otros países o para vuelos internacionales, pero por ahora solamente para vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Entonces una gran noticia para muchos, para otros no tan buena, este tema es un poco controversial, pero por ahora esa la noticia. Entonces espero les haya gustado pues esta noticia y este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!